¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a darle este pase de gemas. Tenemos 2000 de orito más que nos vamos a gastar ahora mismo porque vamos a darle a jugar unas partiditas, a conseguir cofrecitos y vamos a intentar subir un nivelcito más ese recorrido, ese viaje hasta el nivel 90, hasta el mundo royal. Vamos a darle en este caso con... ¡Mierda! Bueno, da igual. Quería darle con Greg, pero se me ha ido el dedo. Greg y el mercader puede ser una muy buena combinación. Y en este caso vamos a darle a Bo, que nos viene muy bien. Han matado a alguien. Vamos a abrir aquí, vamos a coger a Greg. ¿Vale? Vamos a ir con esto. Este que se dedique a lo suyo. Y nosotros a por el topete. Este seguimos por aquí. Y vamos a darle otro mercader rápido. Que aparte... Mira, mercader rapidito. Así ya nos va dando más gemitas. ¿Vale? Aquí ya nada. Tiene dos Greg ese. Vamos a coger aquí. Nah, no sirve de nada. Vale. Vamos a coger este cofre. A ver si me da algo. Vamos a coger montapuercos. Y ya ha salido de aquí otro arbolito. Y tenemos otro más por aquí. Así que perfecto. Y cogemos otro Bo. Y vamos a por este topete. Y este nos va a dar bastante orito. Y nos da gemitas. Cogemos otra por aquí. Y vamos a coger ya otro cofrecito más. Vamos a ver si fusionamos a Bo. Perfecto. Fusionamos esto. Nos llevamos este arbolito. Vamos a coger a Greg. Venga, vamos a ir full árboles. Voy a coger a Mavis. Pero en el centro normalmente hay árboles. No hay de zanahorias. Así que... Corazoncito. Aquí. Vamos muy bien. Vale, vamos a llevar otro monta. Cogemos esto. Que nos viene súper bien. Aún nos queda la mitad del recorrido de... Nuestro querido amigo el mercader. Vamos a coger esto. Él creo que también llevaba mercader. Porque me pareció que salían volando ahí unas gemitas. Vamos a coger Barbarito. Que va siendo hora de protegernos. Que quedamos ocho. Y antes o después me va a tocar luchar. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a coger este corazón. Este topo. Hay otro topo aquí abajo. Vamos a coger la bruja. Que ahora ya nos vendrá bien. Que de vez en cuando los esqueletillos cuando les matan. Pues dejan oro. Vale. Vamos a coger esto. Y... Que rabia. Este nos suelta gemas. Una Mavis. ¿Ves? Ahora me he quedado aquí en el centro. No he ido al centro. Me he quedado aquí. Y una Mavis no me sobra. Nos va a soltar gemas. Y ahora encima nos curamos. Cogemos esto. Nos suelta más gemas. Y... Vamos a coger Rey Bárbaro. Vamos a soltar esto. Bueno. Cuartos. Nada mal. Buena cantidad de gemas para el pase. A ver si lo completamos medianamente rápido. No nos puede quedar mucho de gemas. Yo creo. Iremos por la mitad. Tranquilamente. Y llevamos nada de temporada. Iremos... A ver... No, esto no. Vamos por el nivel 23 de... 30. Más que la mitad. Es que al final lo de... Tener que jugar con lo de Tara y tal... Te da bastante... Bastantes gemitas. Te van poniendo misióncitas. Lo del... Vamos con Selly. Perdón. Lo de la piñata y todo esto. Al final te da mucho. Muchos gemas. Porque tú vas matando para conseguir palitos. Juegas bastante. Y se nota una barbaridad. Vamos con Bo. Vamos aquí. Nos quitamos esto. Mira. Vamos a coger este tronco. Es Selly. Vale. Vamos a por otro cofrecito. Rapidito. Matamos este desde la distancia. Uf. Que perro. Vamos a darle aquí. A ver si conseguimos... Matarlo medianamente rápido. Nos va a ayudar otra Selly. Venga. Me he decantado por Selly. Dale. Golpeale. Pesado. Y otra. Eh... Quería curación. Vale. Conseguimos aquí bastante orito. Otra Selly fusionada. Curación. Vamos a curarnos. Que es bastante necesario. Estos van a caer ya. Que estos dan bastantes gemas. Bastante oro. Bastante de todo. Este pesado. Que se vaya por ahí. Vamos con... Uf. No le he dado. Eh... Pues otra Selly. Full Selly. Parece. Que había aquí. Me ha parecido ver algo tocho. Pero eran impresiones mías. Vamos otra Selly. Ya que estamos. Full Selly. Vale. Voy a tirar esto. Y vamos a fastidiar a uno y a otro. Que se entretengan ahí los dos con sus cosas. Al final... Tanta Selly. Nos ayuda muchísimo. Vale. Eh... Pues vamos a coger a Pam. En este caso. Porque así nos vamos curando. Tenemos Curachone. A ver. Tenemos aquí otro de estos. Tenemos un tronco. Y vamos a coger de aquí. Eh... Vamos a fusionar a Bo. Perfecto. Vamos a darle un tronco. Ay... Me han dejado aquí el hielo. Otra Selly. Fusionada. Por la cara. Vamos a quedarnos aquí. Tendremos esto. Nos lo cargamos. Nos lo cargamos. Nos lo cargamos. Es que al final... Las Selly's... Esto suelta un cagarro de gemas. Terceros. Terceros. No, 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 no. No me mates a mí. Perro del infierno. Perro del infierno. Me han matado a mí. Ah... Qué mala suerte. Cuarto puesto al final. Cuando iba tercero. Perfectamente por matar a ese Alex. Me he quedado ahí... Vendidito en medio. Mmm... Qué pena. Abrimos esto. Que no nos va a dar nada. Selly's. Por usarla mucho. Y podemos subirla. Vale. Estamos a una... A una evolución. De subir en Viajesquad. Vamos a ver si nos toca algo. Riquito. Vamos allá. Fusión inicial. Pues una Gregg, un Gregg o una Mavis nos viene muy bien para empezar. Para farmear. No me he fijado en qué personajes puedo tener o no puedo tener. Pues mira. Gregg para empezar. Nos puede venir muy bien para farmear. No nos vamos a meter en peleas con ellos todavía. Y ahora un Mercader. Entonces ya... Vamos farmeando gemitas desde el principio. Y como tenemos... Ya el cofrecito aquí. Pues tiramos de montapuerco. Para tener el Turbo. No hay esto nada todavía. Pues creo que voy a coger el Matón. Vamos a coger el Matón. Todavía nos sale esto. Y... Venga. Vamos a coger otro Mercader. Cogemos esto. Nos da gemas. Y nos cura un poquito. Joder. Como tardan en salir ahora los árboles, tío. Vamos aquí. Nos van a dar... No, todavía no nos dan las gemas. Ya tenemos este arbolito. Vale. Cogemos aquí. Vamos a coger otro Matón. Igual una Mavis para cambiar y seguir farmeando de lo lindo. Estaría bien. Pero bueno. Aquí está este. Esto. Vale. Vamos a coger una Mavis por ir farmeando también. No nos sueltan nada. Tenemos aquí más para farmear. Y mientras estos se entretienen golpeando ese Robo Monstruo Boxeador. Vamos aquí. Ya cogemos esto. Nos van a dar más gemitas los Mercaderes. El Mercader la verdad está un poquito roto. Solo un poquito. Así como que no quiere la cosa. Se han pasado un poquito. La cantidad de gemas que da es bastante contundente. Vamos a llevarnos este por delante. Y vámonos a farmear esto antes de que desaparezca. Que nos va a dar suficiente oro para coger ese cofre. Sí. Perfecto. Nos llevamos otro Monta. Y nos quedamos aquí. La Mavis es un poco lentita una sola. Pero bueno. Quedamos seis. No llevo mala squad. Pero tampoco estoy muy allá. Porque me he dedicado a... A coger Montapuerco, el Mercader. Tampoco es que tenga una gran squad. Pero bueno. Me falta a Selly para... Nada más ver a la peña. Taraví que te vi. Esto mismo. Les frenamos ahí. ¿Qué me das aquí? Vamos a llevarnos la bruja. Para llevarnos esto. Quedamos cuatro. Hay uno que se está hinchando a matar. Pero de lo lindo. Espero que no me pille a mí. Que vamos terceros. Cogiendo muchas gemas. Vamos a dejar a Mavis que haga lo suyo. Derribamos a este. Nos suelta gemas... Por todos lados. Vamos a lanzar esto. 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 Vamos aquí arriba. Vamos a lanzar esto. Casi nos cuenta como lanzamiento. Y nos hemos llevado una gran cantidad de gemas. Yo creo que trescientas y algo. Trescientas cuarenta y nueve. Y... Johan ha matado a dos. Kale... Kalevamparoni. Se ha llevado a tres por delante. Y piro loco a otro. Mira. Quinientas veintinueve. Esto para el viaje de gemas. Para el pase de gemas. Perdón. El viaje... Voy confundiéndome. El viaje squad. Siete. Dime que la puede evolucionar. Efectivamente. Y... Aumentamos aquí el viaje squad. Que vamos a coger estos cien martillitos. Que ya sabéis. Tengo mil. Y creo que lo que quiero... Los más caros están en dos mil quinientas. Mira. El trofeo épico este. Pues si en la piscina hinchable está en quinientos. Pues... Mira. Hay algunos de quinientos cincuenta antes. Ese estará en mil. El trofeo épico. Pero sobre todo. Quiero... El que me gusta es este. El golem del Ixir. Dos mil quinientas. Este me mola. La verdad. El del golem del Ixir está muy guay. Y el del robot imponente. También. No sé vosotros cuál es el que preferís. Cuál es el que más os gusta. Pero los míos son estos. Así que. Me lo dejáis en comentarios. Qué es lo que opináis vosotros. Qué estatuilla queréis para vuestro parquecito. No sé cómo... Cómo llamarlo. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados a este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.